La música de Lorena Varias décadas atrás, muchos niños y niñas venían al mundo con problemas neurobiológicos, muy difíciles de comprender para los padres de aquella época. Hoy te cuento la historia de una de esas niñas. Lorena nació con un trastorno del espectro autista, ella es TEA. Esa condición le impedía encajar en el seno familiar, no se comunicaba, era hipersensible, no le agradaba que la tocaran, muchas de sus conductas enojaban a sus padres, ella percibía y procesaba el mundo de forma diferente, incomprensible para aquel tiempo. A medida que crecía, también crecía la incomprensión, en su vida los golpes se naturalizaron, así como los insultos, causando que se encerrara en sí misma, solitaria, sin comprender el porqué de tanto dolor en su pequeño cuerpo y corazón, Lorena se fue desarrollando lejos del amor. A los diez años, sus padres se acercaron a la fe, y Lorena debió enfrentar la discriminación. Era vista con una niña rara, que no miraba la cara, no prestaba mucha atención a nada, el resto de la gente, solo la juzgaba con la mirada. Lo que ellos no sabían, era que Lorena tenía tanto miedo a equivocarse, que en un rincón de la iglesia, entregaba su dolor a ese ser supremo, que como ella, subía en el silencio, los golpes de la intervención. Pero ahí también explicó el sonido del tambor, que tranquilizaba en su corazón, sintió una vibración, que generaba nuevas energías, sanando sus profundos heridos. Pensó en aprender a tocar todos los instrumentos, para dejar de ser la rara de la familia, pero llegó de nuevo la negación, una mujer queriendo superar a los varones, ahogaron una vez más sus intenciones. Ella asimiló rápidamente las notas, logró comunicarse a través de la música. Cada nota la conectaba con diversos sentimientos, logrando superar todos los límites que le habían impuesto. Su pasión le abrió un mundo de esperanza y fe en la gente. Tanto confió, que muy joven se enamoró, se casó, y a poco andar, la insolvidumbre, la volvió a golpear. Fueron muchos años de sufrir humillaciones, tantos, que Lorena casi olvida el lenguaje de los crones. Fue ella en la música su escape, la demostración de que no es ella la rara, es el mundo que la discrimina, que la separa, que le teme a lo excepcional, y prefiere verla como una amenaza. Hoy Lorena disfruta de la compañía de sus amistades, ya no es financiada por el dolor o por los golpes de los que un día amó. Lorena se hace gigante ante la adversidad, usando sus poderes de musicalidad. Ella es perseverante, comprensión y perdón. Disfruta cantando su entusiascuario, en un coro que es pura masa musical, porque en mi las voces del dolor, haciendo la vida tan alto, se conmueve mi corazón, despertando emociones silenciales, dándonos una nueva razón para superar la incontrolación.